Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. ¡Hola, dragones y banditas promiscuas! Bienvenidos a una emisión más de Políticamente Promiscuo. Me acompaña como cada jueves el Guitrejo. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos ustedes? Y haciendo posible que este programa suceda a Contraviento y Marea, siempre está el chino. El mismísimo. Bienvenidos a una emisión más. Qué bueno que están hoy aquí mi querido Gui y mi querido Emi. ¿Cómo lo han pasado en estos últimos días? Bien, yo bien, ¿tú bien? Yo, yo bien, yo bien. Yo mucho trámite en la UNAM. ¿Cómo que? Ah, te estás titulando. Yo sigo en eso. Yo sigo en yendo a perseguir profesores para que firmen cartas con tinta azul. No vaya a ser que sea con tinta negra y entonces no acepten el documento. ¡Claro! ¿Verdad? Pero qué gran ejemplo es. Si tú te titulas, yo espero titularme algún día. No, lo que tú tienes que hacer es irte a hacer la prueba de antígeno. Ah, sí. Ya se tiene que hacer. Señorita, señorito, señorite. Si usted ya tiene más de cuarenta años y tiene próstata, váyase a checar. ¡Guau! ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya llegó el momento. Yo fui hace años, les decía hace rato, que fui hace años, bueno, hace como dos o tres años, con mi doctora de mi clínica del Seguro Social y, este, un saludo a mi doctora del consultorio 14 y me dijo, te revisamos, me revisó, me tocó el timbre, este, todo bien, todo bien, me dijo, todo bien. Ajá. Pero te tengo que mandar a hacer la prueba de antígenos y, pues no, ya sabes cómo es el IMSS, me mandó como dos meses después y, pues, se me olvidó. O sea, no pusiste tu alarmita en el celular. Pero pongas el arma en el celular y váyanse a hacer la prueba de antígenos. Sí. Es muy importante, sobre todo, a mí ya me toca el año que entra y a ti también. Nos toca el año que entra, mi querido Emiliano. Ya nos toca. Y usted, si usted es de un laboratorio, aquí puede anunciarse. Eh, claro. Anuncio BCA completamente orgánico. Sí, aquí. Orgánico. Y yo voy, yo voy y hago así de, miren, me están haciendo la prueba de la próstata. Porque más ya es así de dedito. De sangre, ¿no? Sí. Ya te sacan una gotita de sangre. Ya no, ya no es, ya no es la experiencia homoerótica que solía ser la prueba de la próstata. Yo pensé que iba a sufrir más. No, pues, ¿cómo? No, un dedito, ¿cómo lo vas a sufrir? Sí, no, afortunadamente. Y aparte la doctora tiene dedo delgado y largo. Ya sabes. Dedo de ahí, de que puede meter las manos en cualquier ciudad. Se me cayó mi celular en la coladera, ayúdame, ¿no? Para sacar la monedita del monedero. Sí, entonces, este, pero no, váyanselo. Váyanse, váyanse a hacer la prueba del antígeno. Y, este, y, bueno, pésimo segue, pero tenemos que también mandarle una felicitación a Cocoseli. Ah, sí, sí, que también ya está la edad de hacerse esa prueba, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ya también. Sí, también, él debe tener como 40, 41 de milano. Bueno, pues, no tengo idea, la verdad. Creo que sí. Desconozco la edad del señor Celis. Del concepto conocido como Cocoseli. Pero se casó con Ana, que es una persona increíble. Yo los amo, los quiero muchísimo a los dos. Yo no pude ir a la boda porque se me complicó muchísimo ese día y se me hizo tarde haciendo cosas. Y no encuentro un outfit que me gustara. Que eso es vital. Vital. Yo no fui a la boda porque se me complicó la invitación. O sea, que me invitaran. No, a mí se me complicó muchísimo ese día. Y la verdad es que terminé de hacer todo lo que tenía que hacer ya bien tarde. O sea, pues, ya no hubo forma de ir. Pero ahí estuvo el chino representando a Casero Podcast. Platícanos, ¿qué tal? El enviado especial de Casero Podcast a la boda de Cocoseli. Claro que sí. ¿Qué dieron de comer para empezar? Fue. ¿Cuántos tiempos? Dos tiempos. Dos tiempos. Dos tiempos de comida. Fue una sopa de frijolitos. Uf, qué riquísima estuvo. Sopa de frijoles, así, bien deliciosa. ¿Tipo crema o sopa, sopa? Sopa, sopa, sopa. Caldo y frijoles. Ah, qué rico. Qué rico de frijolitos a agüeditos. Caldo y frijoles. Ajá. Y, este, del segundo plato fue, obviamente, como ustedes saben, el señor Cocoseli vive en Yautepec. Así es. Al lado de Yecapixtla. Uy. No me digas que dieron enchiladas de mole. No, dieron. Ah, este, dieron, este, este. Enchiladas suizas. Enchiladas suizas. Hamborguesas. ¿Dieron cecina? Dieron su trozo de cecina así gigante para que se pueda hacer más tarde. No, no, no. Su trozo se lo dieron ya después en la luna de miel. No, no. Mmm, qué rico. Con, con su medio queso. Uy. De ser blanco. Guacamolito. Guacamolito. Tortillitas hechas a mano o normales. No, creo que sí eran normales. Pero, este, tortillitas, guacamole, queso y nopales. Uf. Unos taquitos así. Deli, deli. Deli, 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 deli. ¿Y qué tal? El bailango súper chido. Nos estuvo, me estuvo contando ahí el coquito que todo lo organizaron así súper rápido. Entonces, que, y que mucha ayuda de su familia. Mucha gente de su familia, este, estaba ahí. Sus, sus primos, sus tíos, sus, los, los hermanos, los, este, los papás, obviamente. Entonces, tanto de, de Ana como de Coco. Entonces, había mucha, mucha, mucha gente. Y también estaba, obviamente, este, mucha de la banda del, del stand-up. Simón del stand-up. Del stand-up. Entonces, este, pues estuvo bastante chido. Muy, muy chido. Bonito. ¿Qué tal el baile de la pareja? El baile de la pareja. El baile nopcial. Ah, no me acuerdo la rola que, o sea, fue una rola muy, muy, muy Cocoselis. Rock en español. Ah, ok. Pero viejisísimo. Rock sesentero. Ahora. Sincuentero, una cosa así. Y, este, hubo chinelos, hubo, hubo esquites. Uf, hubo. La tornaboda. Ajá, ajá. Hubo mucho alcohol, me quiero imaginar. Sí, mezcal estuvieron dando. Qué delito. Qué rico. Qué delito. Y, pues, un abrazo, Coco y Anita, les quiero muchísimo. Sí, la boda del año, ¿no? La verdad, yo los quiero mucho a los dos, ustedes lo saben. Son muy queridos amigos míos. Sí, también. Y muy lindas personas. Aquí la gente que, yo creo que hubo gente que estuvo siguiendo, este, estuvo siguiendo la boda a través de las redes sociales, porque mucha gente estuvo subiendo, estuvieron subiendo historias. Y sí, aquí como dice Bird, dice banda de stand-up y de Hola Robot. Sí, ahí andaba la pandilla de Hola Robot, estaba, andaba el muerto, andaba, este, Raúl y Pablo, el Mau, estaba Jonas Fierro antes de irse a las Europas con Carlix, andaba, este, Alex Fernández, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Andaba por ahí. Qué bien, mucho, mucho amor y les deseo lo mejor. Y la verdad es que ellos son de esas parejas que me hacen creer que algún día también yo voy a encontrar a alguien tan perfecto como son ellos. Ah, y el amor. Emiliano quiere enamorarse. Sí. Si hay alguien en el público que conozca a alguien de quien se puede enamorar, Emiliano, pónganos en contacto con él para que los conectemos. ¿Cuánto debe de ingresar al año? ¿Cuánto tiene que tener? Bastante, bastante. Bien, tener buena cartera. Sí, sí. Ok. Tener buena y paciencia porque yo soy una persona caótica. Acuérdense que yo así me desvielo seguido. Estoy más difícil de mantener que un coche viejo. Ay. Entonces. Por ahí, pero ¿quién está en el chat, por cierto? En el chat está, está Burt. Un saludo a Burt. Un saludo a Enrique que nos dice, hola, homosexuales. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Te queremos. Carolina Pineda dice, sí, llegué justo para el chisme de la boda. 10 de 10. Laura Maldonado dice, antes que nada, buenas noches. Burt nos pregunta. Chine, cuéntanos qué tal la boda. ¿Quién intentó arruinarla? Nadie intentó arruinarla porque todo el mundo quiere a Coquito y a Ana. Karina dice, hola, dragones. Dice Manuel Rivera, por fin llegó a un evento en vivo. Saludos. Muy bien. Guadalupe Cervantes dice, me encanta el chisme y más con Emi y Gui. Y me puse, ya puse mi like porque luego se me va el avión y los estoy viendo con, sentada tomando un cafecito. Ay, qué delito. Oye. Rafaela dice, llegué a tiempo. Saludos, dragones. Y así, mucha gente. Edith Olivares, porque Coquito se ha portado bien, dice Edna Olivares. Todo bien, todo bien. Sí. No hubo el gran acontecimiento en esta boda. No. Yo creo que era el miedo que teníamos todos. Sí, ¿eh? Que pasara algo. Que alguien se desconectara y sacara un video. Que alguien le hiciera cortocircuito ahí la clínica cerebral y empezara el... Pues la verborrea. Híjole, a sacar cosas que no. Pero no sucedió en parte porque yo no fui. Sabio, eres un hombre sabio. Yo era esa persona, dice Milano. La persona que se iba a poner necia en la boda era yo y no llegué. Pero los quiero mucho, Coquito y Anita. De verdad los quiero mucho. Y pues ya esas son todas las buenas noticias que hay esta semana. Porque la semana ha estado horrorosa. Espera, espera, hay una noticia más. Una noticia más. Hablando de stand-up y hablando de amigas. Tenemos que hacer la promoción de un contenido hermano. Un contenido hermano. Fíjense que nuestra queridísima hermana Marcela Lecuona está estrenando un contenido que se llama Ahorita Hablamos. Que sale al aire los martes y jueves a las ocho de la noche. Y pues lo que hace Marcela es ir a curarse de su ignorancia con diferentes personas. Con diferentes activismos, personas que ella conoce del trabajo, de la vida en la comedia y en la televisión, que es lo que ella ha hecho siempre. Entonces, bueno, pues una invitación a que cuando termine este programa pase usted al canal de YouTube de la señora Marcela Lecuona y revise este contenido. Además es el previo a su especial de comedia que va a grabar próximamente en noviembre. Exacto. Entonces todo esto es una recapitulación que la llevó a escribir esta rutina que va a grabar. Exacto, exacto. Qué chulada. Marcela, te celebramos muchísimo y mucho éxito en todo lo que emprendas. Así es. Y también. Siempre, siempre. Y también si usted quiere seguir informado, además de Políticamente Promiscuo, puede ver Desinformadas todos los lunes en la H Plataforma. Sí. En la H Plataforma. En la H Plataforma. Vaya qué divertidas son las dos. Son una bomba las dos. La verdad, sí. Con Bea y Marcela Lecuona hablando de noticias. Haciéndonos la competencia, la verdad, pero lo hacen bastante bien. Pero no, ¿cuál competencia? ¿Cuál competencia? No, nos llevan de calle. No, no. Váyase usted a reír con ella y a informar con nosotros. Van a echar el chacoteo allá y aquí sí se enteran. Como cuando era usted joven y iba a las dos fiestas. Ándale. Y usted iba un ratito a la fiesta de uno y luego ya en la noche a la fiesta del otro. Igualito puede hacer con nosotros. Así está. Así está. Sí, sí. Un ratito a la fiesta acá de Tecnosa, Antrosa y un ratito con los de Trova, ¿no? Exacto. Está bien, pongan. ¿Cuáles somos nosotros? Sí. Yo creo que los de Trova. ¿Los de Trova? La fiesta de los... Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. La fiesta de los lunes y la fiesta de los jueves. Así de, oh, ya sacaron la guitarra. Voy a pedir mi mujer porque ya sacó la guitarra. El del morral. No, sí, gran contenido de la Bea y de esta Marcela. Sí, la mujer es muy talentosa. Les mandamos un beso. Que se merecen todo el amor del público. Sí, sí. Todo el amor. Ahora sí, vámonos recio. En materia. Vámonos recio. Hay cambios en la que yo quisiese que fuera mi casa televisa. Oh, pero vaya que cambios, ¿eh? Y esto estaba, o sea, como que yo venía en el metro cuando empezó a correr esta noticia. Sí, sí. O sea, que está... Fresca. Esquecita. Recién salida del horno. Bueno, pues resulta que Emilio Azcárraga Jan, hijo de Emilio Azcárraga Milmo, a su vez nieto de Emilio Azcárraga, ahorita ve el apellido, pero de otro. Y Baurieta o algo así, ¿no? Sí. Algo así. Sí, un apellido vasco. Sí. Vaya usted a saber. Pues resulta que pidió permiso para dejar la prefidencia de Grupo Televisa, una prefidencia que ha ocupado desde que murió su padre. Así es, desde los 22 años, 23 años que tenía él, ¿no? Algo así, era muy joven y Talina Fernández todavía vivía y era joven. Imagínate, Talina Fernández era medio joven. O sea, ya hace rato. Sí, ya hace rato. En los noventas, creo, finales de los noventas. Vamos averiguando eso, pero cuéntanos un poquito porque tú tienes más idea, tú lo venías leyendo en el mes. Pues resulta ser que hay un escándalo de Emilio Azcárraga con la FIFA, una institución que como habíamos mencionado fuera del aire, de micrófonos, una institución corrupta al 100% que ha sido investigada, que tiene incluso hay un especial en Netflix sobre la corrupción que hay en la FIFA. Ni los yunes, ni los yunes han atrevido a tanto como la FIFA. Sí, no, 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 ni el mismo PRI. O sea, la FIFA es el epítome de la corrupción mundial, ¿no? Ajá. Y entonces se pagan sobornos para tanto transmisiones de juegos como para las sedes de los mundiales. Y resulta ser que México, Estados Unidos y Canadá van a tener, van a ser anfitriones del próximo mundial 2026 en los cuales Televisa tiene muchísimos intereses adentro. Pues para empezar el Estadio Azteca. Exacto, que está ahorita cerrado porque lo están ahí adelgando y eso. Le están haciendo su lift. Sí. Le están inyectando Botox. Un saludo a Mir Ramírez que justamente anda en eso ahorita. ¿Se está inyectando Botox? Bueno, se está remodelando un poquito y ojalá que todo salga bien. Pero así, como Mir Ramírez que está ahorita bajo el bisturí, el Estadio Azteca está haciendo... Está bajo el bisturí. Exacto. Y Televisa, por ende, y el señor Azcárraga está bajo el microscopio de investigaciones de... Pues de todo el mundo, de todo el mundo. Y la Fiscalía de Estados Unidos ya abrió investigaciones, entonces pues tiene que atenderlas. Gran escándalo. Fíjese, él es presidente de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericana desde el 24 de marzo de 1997. Uf. ¿Tú bien? ¿El PRI era gobernada? No, pues deja tú gobernada, reinaba en todos lados. Recuerden que Talina Fernández justamente tuvo una participación cuando Emilio Azcárraga ya toma la presidencia del Grupo Televisa. O sea, hizo un programa de televisión en el que invitó a toda la gente de Televisa, digamos, de Televisa de toda la vida. Y les dijo, estoy aquí, me toca ser su presidente, háganme preguntas. Y Talina Fernández se levantó y le dijo, yo recuerdo a tu papá diciendo, en Televisa le vamos a la América y le vamos al PRI. Mi pregunta es, ¿a quién le vamos? Y Emilio Azcárraga ya contestó, le vamos a México. Muy político. Muy político, pero fue como el gran marcaje de, ya estamos en transición a la democracia. Claro, sí, sí, sí. O sea, el país ya está en transición y Televisa pues está con el país. Entonces, este, digamos que el gran mérito que ha tenido Emilio Azcárraga ya en la, en, como presidente del Grupo Televisa fue justamente entender los tiempos y, este. Y hacer Big Brother y la casa de los famosos. Y hacer Big Brother. Y decir, ya hay transición, vamos a, vamos a ver a la mapacha. Sí. Tráiganme a Salia. Ya con eso, por habernos dejado a la mapacha, aplausos. Un beso a la mapacha donde estés. A la mapacha feminismo del siglo XXI. Sí, sí. Me atrevería a decir, la primera feminista de México. Oye, sí, eh. Empoderada de su cuerpo y de sus palabras. Exacto. Mujerona. Y Figenia se acaba de retorcer en su tumba por lo que acabo de decir. Me va a venir a jalar las patas, Figenia. Llegamos todas, decía por ahí. Exacto, hasta la mapacha llegó. Llegamos todas, hasta Salia de Big Brother. Hasta Salia, fíjate. A Salia. Pues qué gran escándalo, ¿no? La verdad es que, que se vaya el presidente de un, de una empresa tan importante como Televisa por corrupción. Investigada. Cuando también del otro lado, el presidente de tu, de tu otra casa, eh, lo están pidiendo ya varias voces de la 4T que lo investiguen porque ya lo sacaron, ya sacaron a Electra de la, de la bolsa de valores y le piden que, piden que lo investiguen por defraudación fiscal y no sé qué más. Está ahorita, ayos. No quiero opinar porque. No puede, no. Conflicto de intereses. Conflicto de, de, de mensualidad. Claro, bueno, todos sabemos que la FIFA es una institución súper corrupta. Sí. Súper corrupta. Y en este momento, la decisión que está tomando Emilia Azcárraga es no afectar. A la empresa. A la empresa. Este, ahora queda la duda, ¿quién podrá ocupar ese lugar? Yo pensé, ¿quién podrá ayudarnos? Yo, ¿no? Es que Televisa, ¿no? Yo sé que eso, a mí no me gusta eso, pero oye, ¿estamos hablando de Televisa? Claro que iba a ser un chiste del Chapulín Colorado. Oye, ¿qué somos? ¿Multimedios? Se tenía que hacer y decir. Un saludo a Multimedios. Sí. Tu otra casa decías. Casa, casa de Adrián Marcelo. Tu otra casa. Este, lugar de origen. Lugar de origen. Sí. País fatal de Adrián Marcelo. Oye, pero chismazo ese. Sí, no. Vaya que este va a ser de ocho columnas. ¿Sí se dice así todavía? Sí, para los periódicos. Ya nadie sabe a qué se refiere. Sí. Ya nadie se acuerda. Ni en estructuras de la Ciudad de México, ni en periódicos. Exacto, ya. Eso ya no existe. Mucho columnas. Eso qué es. Ya todas las noticias son puentes colgantes. Ya no. Ya no llevan columnas. Ya es unicel y conglomerado. Ah, pues este, pues un saludo a Emilio Escarraga. Hijo, pues sí. Este, hasta su mega rancho. En Miami vive, ¿no? Seguramente, pero tiene un mega, tiene un rancho allá arriba en Contadero. Un rancho grandotototototote. Ajá. En, en, en Contadero, cerquita de Santa Fe. Famosamente, desde hace muchos años. Entonces, pues un saludo hasta allá. Saludos, un saludo. A ver cuándo me invita a comer. Enchiladas suizas. A ver cuándo me das trabajo. Otra vez, por favor, yo estoy dispuesto, ¿eh? Yo estoy dispuestísimo. Yo voy a la FIFA por ti si quieres. Hago lo que sea necesario. Yo también. Yo. Sí. Contrátenos, denos un programa. Sí. Sí. Denos un, este, un programa y después de la hora de opinar. Así que se llama, este. Se llama en la hora de cotorrear. Pateando la nota. La hora. La hora de los chavos. ¿Cómo era? El de Té de Azteca. La hora de los chavos de Té de Azteca. Era el chiquilladas de Té de Azteca. La hora de los chavos rucos. Exacto. Oye, y este. La hora de los chavos que ya se hicieron su prueba de. De genoprostético. Prostático. ¿Tú crees que Emilio ya se lo había hecho? Ya, ¿no? Claro, claro. Cada año se la hace para estar bien. Cada año hay que hacerla. Sí. Ay, Dios. Entonces ya debo dos o tres, ¿no? Ya debo dos. No, pero con que te hagas una basta, ¿eh? No tienes que hacerte tres seguidas. Cada semana así. No es acumulable, no es acumulable para nada. Oye, pues qué bueno que el jijiji, jajaja, que empezamos con esta nota. Quiero hablar de una persona que... Que te rompió el corazón. De una persona que me rompió el corazón. De una persona pública. Patricia Armendariz. Uy. A quien usted recordará por ser participante del panel de Shark Tank. ¿Puede ser hermana de Pedro Armendariz? ¿A poco es hermana de Pedro Armendariz? No sé, no sé. Esto estoy inventando, perdónenme. Bueno, usted la recordará porque estuvo ahí en Shark Tank, México, que es un contenido en el que yo he trabajado muchos años y que quiero mucho. Muy divertido, muy bueno. Muy divertido, de gran calidad. Uno de los pocos programas de realidad en los que aportamos algo a la humanidad. Siento. Digo, aportamos capitalismo y echarle ganismo, pero algo. Bueno, pero sí, claro. Pero es algo. Claro. ¿No? Este, pues, ella ya es diputada. Otra vez, ¿no? De Morena. Ajá. Está repitiendo porque, bueno, pues, ustedes saben que a los diputados les gusta. Pues, ¿a quién no le va a gustar? Claro. Cobrar ese varo todos los meses. Oye. Por aparecerse tres días a la semana y nomás a votar cualquier cosa. Qué chulo. Y que te paguen celular, comidas, viajes. Y además en este nuevo régimen en el que ni siquiera tienes que leer lo que apruebas. Oye. Hombre. En este nuevo régimen en el que tú nomás dices, ya llegué, ya voté, vámonos a los tacos. Vámonos. Las verdaderas becas del bienestar son esas. Qué ganas de una beca. Sí, claro. Este nuevo régimen en el que no hay que tener técnica legislativa. Sí. No hay que tener idea de nada. Nada. Hasta le puedes saber a tu asesor. Oye, vota por mí, ¿no? Ajá. Ya, ya, ya. Tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues, mi patia anda como muy ahí ya siendo legisladora, disfrutando de la buena vida. Este. Y, y bueno. Como todos los que vivimos en este país sabemos, hay una crisis tremenda. Eh, de violencia específicamente en contra de periodistas y de defensores de derechos humanos. Ajá. Eh, la semana pasada tuvimos dos, eh, pues, dos incidentes de muy alto perfil. Uno en el que desapareció en Oaxaca justamente una defensora de derechos humanos. Y uno particularmente doloroso que sucedió en Chiapas, en el que un sacerdote de la iglesia católica, que era Sotzil, eh, que se dedicaba, pues, justamente, trabajaba con migrantes y trabajaba con las comunidades Sotziles, eh, pues, eh, se lo, se lo ajusticiaron. Lo despacharon. Lo despacharon, lo, lo mandaron a la otra caja. Ajá. Eh, en un hecho lamentable y trágico. Porque además, eh, una semana antes había sido de los que habían liderado marchas para pedir la, pues, la paz, ¿no? En Chiapas. El sacerdote Marcelo, efectivamente, este, pues, eh, fue ahí a pasar lista con San Pedro por culpa, pues, del crimen organizado. Claro. Probablemente, ¿no? Eh, y Patricia Armendariz. Ay. Siendo, pues. Siendo ella, siendo ella, porque no es la verdad, es que también le sacan un videito ahí hablándole. Exacto. De manera, pues, bastante fea. Salió a decir, salió a decir que la iglesia ha tenido sus roces con el, con el CO. O sea. Y que, y que, pues. Sí, sí, podría ser. Pero, ¿sabes qué? Pero no es momento. Salió de calderonista. Eso fue lo que salió a hacer. Exacto. Salió de calderonista. Salió a decir, pues, en algo andaba. Ajá. En algo andaba. Por algo. Y entonces, y además lo fue a decir en Twitter, que todos sabemos que Twitter es un depósito de lixiviados. Donde la gente se pone, o sea, en Twitter, lo que andamos, todos lo que andamos en Twitter, nada más andamos buscando algo. Sí. Para gritar. Ahí el hígado habla, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, para pelearnos o encuerarnos. Sí. Esto único que hay en Twitter. La verdad. Sí. Ahí andamos todos. Y entonces le llovió, y le llovió, y le llovió con razón. Sí, claro. Se lo ganó. Ajá. Porque además llevan años diciéndonos que no, que no, que Calderón lo hizo todo mal. Y ahora están repitiendo los discursos calderonistas que eran lamentables en 2006 y 2007. Bueno, 12, 13, 14 años después, son más lamentables. Y sobre todo viniendo de legisladores que supuestamente son de izquierda, ¿no? Ajá. O sea. Ajá, y un proceso de revictimización. Y luego además bajó el tweet y dijo, ay, quiero disculparme porque yo solo quería arrojar luz. Señora. Lo que menos hizo fue luz. Señora, lo que usted necesita es un community manager. Búsquese un recién ingresado de comunicación. Ahí, chino, uno de tus alumnos, tus exalumnos, que le lleve sus redes para que no ande usted Haciendo tonterías. Haciendo tonterías. Pongas a bailar, disfrute su beca, ¿no? Haga así unos reels, así bailando. Haciendo tonterías, ¿cómo votamos? ¿No? Así, algo bonito, algo que... O nada. O nada. O no tenga redes sociales. Mejor, porque ya de por sí, la verdad, miren, no quiero que se malinterprete mi comentario como un comentario misógino, pero ya va a aparecer, porque ya lo dije. Ya, sí. Pero de por sí es una mujer fea por fuera, por dentro es peor. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ¿sí o no? No es, sí es, sí es, sí es. Esta parte será editada para el programa final. Gracias, porque sí es fea, sí es una persona fea. Sí, sí es fea, es como la bruja de Oz, pero blanqueada. Sí, sí, es, o sea, transmite... Pero es que yo creo que es de esas cosas en las que de adentro para afuera se hizo fea la señora. Porque sí, lo que hizo es muy reprobable. Totalmente. La verdad, estuvo mal. Estuvo mal pensado, estuvo... Sobre todo, a mí, lo que más me impresiona es como todo mundo llega al poder y se vuelve inmediatamente igual que lo que criticaban cuando no estaban en el poder. Eso es lo que a mí no me va a dejar de impactar nunca. Como en cuanto tienen así su rebanadita de jamón, se vuelven exactamente iguales todos. Pues lo que pasa es que el poder... Dicen que el poder, este... Te vuelve corrupto, te hace mal. No, más bien te saca lo que eres. O sea, saca tu verdadera naturaleza. La verdadera persona que eres. El que... No es que el poder los haga corruptos. Ya eran corruptos, nada más que no tenían esas tajadas. Pero es que yo creo que... ¿Sabes qué? Voy a decir una cosa. O sea, creo que esa es la diferencia. O sea, yo creo que la gente que busca el poder está corrupta de entrada. Porque no hay que buscar el poder. Hay que buscar el bien común. Eso. Buscar la acción y modificar la realidad para bien de todos. Y cuando soy diputado, cuando soy senador, cuando soy presidente, cuando soy alcalde, cuando soy gobernador, No, no tengo poder. Tengo responsabilidad. Exacto. Entonces, de verdad... No, esa muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, hay que modificar la manera de pensar. Y no es de... Ah, la gente que quiere el poder. No, no, no. La gente que tiene voluntad de hacerse responsable de los grandes temas. Y si lo que quieren es poder, entonces... Pues no sé. Vayan a hacer unos hechizos. Consíganse unos anillos del poder. No sé, que los pique una araña radioactiva. Si lo que quieren es poder. Sí, sí, claro. Váyanse a buscar una araña radioactiva. Hay comentarios en el chat. Dice... Klaus Flow, ¿alta utopía se maneja en esas declaraciones, Emiliano Gama? Pues sí. Pues sí. Pues sí, pero ojalá. Guadalupe Cervantes dice... ¿Cómo el poder saca a su verdadero ser interior? Sí. Klaus Flow dice... Uy, como Claudia dice que no va a haber guerra contra el narco, pero sí. Exacto. Carlos Dominguez dice... La 4T siendo mejor calderón que calderón. Exacto. Exacto. Necesitaban más calderonistas que los calderonistas. Sí. Qué fuerte. ¿Crees que Harfuch sea su García Luna? No. No, es Rocha Moya. A quien, por cierto... Uf. Uf. Calientito, ¿eh? Uy, híjole. Qué semana. Qué semana. No, es que yo ya siento que Claudia lleva 117 años en la presidencia, ¿eh? Pero no, ¿crees como que le están quitando el protagónico? Totalmente. De repente, Talía dejó de ser así la marimar y ya... Así, de codazos. Sí. Le están dando de codazos. Porque a Rocha... Eso también... Es que también las noticias se están moviendo a una velocidad impresionante. Pero a Rocha Moya en... En Sinaloa, ya le están armando su revocación de mandato. Qué bueno. Vale. Ya hubo un grupo de ciudadanos en Sinaloa donde la gente claramente está hasta la madre. Ojalá. Que fue al tribunal... Este... Al órgano electoral del estado de Sinaloa, al Instituto Electoral del estado de Sinaloa, a decir, oigan, juntemos unas firmas y saquemos a este señor de aquí. Porque lo que está pasando con Rocha Moya está gravísimo. A ver, voy a intentar explicarlo más o menos. Venga. Este... Pues resulta que... Como todos sabemos, como todos nos enteramos, se llevaron al Mayo Zambada y a uno de los hijos del Chapo a Estados Unidos. Ajá. Y entonces se armó la gorda. Y entonces el señor Mayo Zambada, allá en Nueva York, en la comodidad de Brooklyn, dijo, a ver, espérense. A mí me trajeron aquí con engaños. ¿No? Como... Me prometieron llevarme a Disneylandia. Ajá. ¿Qué está pasando? Así, como mi ex cuando me decía, pasa a cargar tu celular y terminaba yo como dona de Krispy Kreme. Así. Igualito le hicieron al señor Mayo Zambada. Le dijeron, venga si usted para acá... Venga si usted para acá, a este rancho, porque necesitamos que usted coopere, porque hay un conflicto entre el gobernador Rocha Moya y el ex rector de la universidad, el señor Cuen. Ajá. Ajá. ¿No? Y entonces llega el señor Chapo, le digo el señor Mayo Zambada, y este, y resulta que al señor Cuen también le dicen, váyase usted con San Pedro. Ajá. Y luego resulta que el señor Rocha Moya le dio su celular a un amigo y le dijo, llévatelo a Disneylandia. Llévate mi celular de paseo a Disneylandia. Sí. Pero luego resultó que pues no había registros de aduana. Sí. Entonces, lo descubrieron que no estaba realmente en California y que nada más había mandado el celular ahí de paseo. Y luego, la fiscal del estado de Sinaloa hace un montaje en el que vemos como al señor Cuen lo intentan asaltar en una gasolinera y entonces, y entonces esto es gravísimo porque eso sí es nivel García Luna. Claro. Y además, ¿cómo asaltas a una persona que ya está desvivida? Ay, ¿cómo las personas? O sea, ese montaje lo hicieron con el cuerpo desvivido de la persona. Ni siquiera, o sea, ¿me explicó? ¿A qué grado? Imagínate, el que iba manejando la camioneta así de, o sea, tengo que ir con él, con un... Le puso una estrella en la calificación. No me habla, llevo así una hora de viaje y no me platican nada. Entonces, de pronto, la Fiscalía General de la República, que también es un lugar asqueroso, dice, imagínense, para que la Fiscalía de Hertz Manero diga, oigan, espérense, esto es un montaje. No se mames, sí. ¡Me imagínense! Estos juegos ni nosotros las hacemos, man. Exacto. Sí, no. De verdad, ni García Luna se atrevió a tanto. Bueno. Sí, sí se atrevió, sí es cierto. Bueno. ¿Cómo García Luna? Hizo una novela, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Bueno, y entonces la Fiscal de Sinaloa dice, bueno, pues renuncio, pues qué más hago. Claro. ¿No? Este... ¿Hizo bien? No, pues... Vámonos patitas, ¿pa' qué las quiero? Sí, 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 córrele, córrele. Sí. Vámonos a Suiza, ¿dónde no? Coye, ye, coye, ye. Coye, sí. Renuncia, la presidenta empieza a decir como de, no, todos con Rocha Moya, todos los queremos mucho, todos Rocha Moya. Y va a Jarfucha ahí a pasear sus tetas por Culiacán y no sé cuánta cosa. Y pues ahora la gente que lleva semanas en Culiacán viviendo en el terror, ya fue al Instituto Electoral a decir, y si nos deshacemos de esta persona, y entonces este señor, Rocha Moya, está en la Ciudad de México, lo cual ya es gravísimo. Porque, señor, la capital del estado que usted gobierna, está bajo fuego desde hace semanas. ¿Cómo que usted está en la Ciudad de México buscando apoyo de los diputados de su movimiento para que no lo destituyan? ¿Qué falta de...? Además que, o sea... ¿Cómo? Morena debería de quitarse todas estas cosas que, que estas, este, ¿cómo se llaman las que te chupan? Rémoras. Rémoras, ¿no? Sanguijuelas. Sanguijuelas. Rémoras, pulpos chupeteadores, ¿no? Que, de plano, o sea, le están quitando toda validez de su discurso, de todo lo que dicen. No, ya. O sea... Bueno, el rey está desnudísimo, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. Y Sheinbaum no es capaz de decir, basta. Pues es que a Sheinbaum... Señora presidenta, dé un manotazo de autoridad y diga, vámonos al... ¿No? Estuve a punto de hacer un chiste muy misógino. No lo voy a hacer, me voy a abstener. Dice, no soy gui trejo para decir que es una persona fea por fuera y por fuera. No, pero... ¿Qué explicación tiene hoy esta Claude Sheinbaum en Emiliano? Ay. 9-6, 9-6. Ya, apenas vamos en 9-6. Sí, 9-6. No, porque es que yo siento, es que justamente ya vamos a la señora presidenta, ¿no? Este, la señora presidenta está con esto de Rocha Moya por un lado y por el otro con la crisis constitucional gratuita que se echaron encima. Encima. Ah, sí. ¿No? Decían que perro no come perro, pero Adán Augusto dijo, ¿cómo no? ¿Quieren ver cómo sí? Vamos por eso. De que se puede, se puede. De que se puede, se puede. Este. ¿Qué es más? Bueno, al mismo tiempo que le pasa, que está pasando esto en Sinaloa, Rocha Moya, este, un estúpido, un imbécil, le deseamos todo lo peor, ya lo, ya lo quieren destituir, esa es la nota con Rocha Moya, aunque Claudia siga diciendo que todo su apoyo y que los diputados sigan diciendo que todo su apoyo. Por el otro lado, tuvimos una semana, este, pues en la que se comprobó que la constitución de este país ya, ya está como, ¿sabes? Servilleta de taquería. Que está más parchada que llanta de trailer. Sí, sí, sí. Entonces, resulta de ser, pasan varias cosas. Yo he estado, y le quiero decir a toda la gente que está aquí en el chat y que siempre nos ve y que confía en nosotros para informarles. Yo he estado leyendo, escuchando, este, todo para entender la reforma constitucional. No entiendo nada. Ya eres un constitucionalista, Emiliano. Nada entiendo, no entiendo nada en lo absoluto. Es que ya está en el plano de la filosofía jurídica, ¿no? Exacto. ¿En qué es primero, no? Exacto. Entonces, este, resulta ser que pasaron la, la, la... ¿Reforma constitucional? La reforma judicial. Ajá. Y por alguna razón, las personas que pasaron la reforma judicial pensaron que los cincuenta y cinco mil empleados del Poder Judicial iban a decir, ah, pues gracias, y se iban a ir a su casa y ya. Ajá. Y pues resulta que no. Resulta que han hecho paros, que han hecho amparos, que han... Y esas cosas empiezan a complicar muchísimo el, el escenario, porque, por ejemplo, una jueza dio un amparo, bueno, más bien, le dio una instrucción a Claudia Sheinbaum, que fue, eh, baje del diario oficial de la federación esto, el, 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 la reforma judicial, porque es anticonstitucional. Y entonces Claudia dijo, yo no, no voy a hacer esto, y eso es desacatar la orden de un juez, lo cual significa que la presidenta está cometiendo un delito que es no acatar la orden de un juez, pero no sabemos si un juez puede realmente declarar inconstitucional la constitución, ¿no? Que yo, que, fíjate que sí. Es que eso es raro, pero todo el, el problema actual es que la, la, el, los jueces, nada más la están haciendo el jamón, nada más están engordando el caldo. Pues están haciendo su lucha, o sea, viendo cómo detienen, o sea, es como el hombre araña deteniendo el metro, pero es un metro gigante que. No, y también mucho como, están haciendo la, pues sí, la luchita por conservar su trabajo y también un esfuerzo por elevarle el precio político a Claudia Sheinbaum, porque esta es una reforma que se pasó en el periodo del anterior presidente. Sí. Que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero en, en el anterior sexenio, el presidente que estaba, quién sabe cómo se llamaba, este. Don Rutilio o algo así. Ah, andale, ese señor. Él, él, él hizo, este, esta reforma, una reforma que no está bien pensada, no está bien planeada. Que salió del hígado como, como un tuit. Que salió del hígado, ¿no? Y que sí tiene contradicciones con, con el resto del, de la carta magna, por un lado. Por el otro, el INE dijo, no, a ver, espérense, porque yo tengo que organizar una elección súper compleja, entonces yo sí voy a seguir adelante con el rollo de la, de los jueces. Sí, sí. O sea, traen un, traen un desastre y entonces luego los, este, los legisladores, el señor Monreal y el Chiqui Drácula, este. Adán Augusto. Y Adán Augusto dijeron, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a, este, hacer otra reforma al artículo primero constitucional. Y en el artículo primero constitucional, vamos a hacer una reforma al artículo primero constitucional. Y eso, y aquí es donde se pone más complejo. Lo voy a intentar. Voy a darle un trago a Michela porque está muy, muy complicado. Venga. No saben, me pasé dos horas hoy estudiando. No, es que sí, es, es, es muy complejo. Es como cálculo diferencial, pero es parte de la trampa. Es parte de la trampa. Sí, sí. En el artículo primero constitucional dice, bueno, en esta constitución se, se establecen todos los derechos de las personas que viven en México. Y se garantizan no solo los derechos que estipula esta constitución, sino los derechos estipulados en los tratados internacionales de los cuales México es firmante. Por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual México es firmante. Entonces, lo que quiere decir ahí, en ese artículo, es que cuando se haga una reforma constitucional o de ley que atente contra la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, la Carta de los Derechos Humanos de la ONU puede servir para cancelar esa ley o ese artículo constitucional. Lo cual quiere decir que hay una defensa extensa de los derechos humanos, en la que no solamente las cortes y los juzgados nacionales tienen la obligación no solo de garantizar los derechos estipulados en la constitución, sino los derechos garantizados en los tratados internacionales. Y los tratados internacionales tienen predominancia, lo que quiere decir que si se aprueba una ley que atenta contra los tratados internacionales, esa ley es improcedente. ¿Alguien me entendió? Muy bien, ¿no? La verdad es que vaya, vaya a nivel de elocuencia. ¡Guau! Bueno, así, tratados internacionales, constitución. Exacto. Así. Justamente. Pues entonces, de pronto, Adán Augusto y Ricardo Monreal dijeron, a ver, no. A ver, no. Porque con eso sí nos pueden tumbar la reforma judicial. A ver, no, mi siela, dijeron. Le dejaron, exacto. Pues no, mi siela. Un momento. Vamos a hacer una reforma al artículo primero para que ya no, para que los tratados internacionales ya no sean superiores a la constitución mexicana. Y no solamente vamos a hacer esta reforma, sino que más va a ser retroactiva. Eso es absolutamente contra derechos humanos. Sí, ¿no? Absolutamente contra derechos humanos. Creo que es el artículo 2 o 3 de la Declaración de Derechos Humanos. Ninguna ley puede ser retroactiva. Hasta el verde se ofendió. Hasta el verde. Hasta el verde dijo así de... No, sí, sí, sí. El partido verde es cuando tu amigo el más pedo te dice que le tienes que bajar de huevos. Sí, ya. Es cuando ya dices, ay, Dios. Pero... Algo está mal aquí. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante, este... Y ayer lo decía Pérez Ricard en... Bueno, ayer entre mucha investigación me puse a ver la hora de opinar con el señor Pérez Ricard y... En la hora de opinar. Y Fernanda Caso, que un beso a Fernanda Caso, la quiero muchísimo. Este, en el que Pérez Ricard dice, ay, pues es muy raro que la Cámara de Diputados y Senadores hagan este tipo de reformas que parecen tan amateur, que parece que no entienden los temas. Y lo que le contesta a Fernanda Caso es que no es amateurismo. Al contrario, conocen también las leyes que saben lo que están haciendo. Claro. Lo que están haciendo es una reforma a todas luces autoritaria, a sabiendas de qué es... O sea, saben perfectamente que lo que quieren es desmontar el sistema de defensa de derechos humanos en México. Con tal de imponer, sí. Y Augusto, y Adán Augusto, ya lo que quieren hoy es desmontar el sistema de defensa de derechos humanos en México. Y sacar a México de los acuerdos internacionales que nos han garantizado derechos humanos durante 50 años. Más. Entonces ya el nivel de perversidad de esta gente está elevadísimo y llevan tres semanas en el gobierno. Corral les puso ahí un debate entre legisladores de Morena, ¿no? Y al parecer le dieron, o sea, sí hicieron, lo echaron para atrás porque sí, entre los mismos morenitos, algunos, algunos dijeron, creo que... No, pero es que este es el equivalente legislativo de coger en la primera cita. ¿Sabes? ¿Por qué está mal? ¿Eh? ¿Tú estás en esa de que está mal? No, por supuesto que no, yo por lo general cojo y luego voy a la primera cita, güey. Pero... Yo más bien siempre lo hago al revés, pero... Bueno, aquí nos la quieren meter, eso es un hecho, ¿no? Aquí nos la quieren meter, nos la quieren meter. De una u otra forma, a Dan Augusto y compañía nos la quieren meter. Este... Y yo no entiendo... Yo no entiendo, número uno... ¿Por qué le haces eso a la presidenta en su tercera semana? ¿Por qué creas una crisis constitucional en la primera semana? Y en la tercera semana de gobierno de la jefa, cuando además, este... Justamente es una persona que llega con todo este entusiasmo, con toda esta importancia histórica, que de pronto tiene proyectos que valdría la pena, que podríamos estar discutiendo, ¿no? El tren México-Querétaro, la economía circular que van a hacer en Tula, que es súper interesante el proyecto que tienen. Lo que anunciaron hoy de las universidades, ¿no? Como de que hay que reforzar las universidades, entonces va a ser... Podríamos estar hablando de eso, y en vez de eso, estamos enfrascados en una crisis constitucional gratuita. Por un lado, por el otro, la Cámara de Senadores y de Diputados, actualmente se considera a sí misma no un poder legislativo, sino un poder constituyente. De hecho, se están ya autolemando así. Se están comportando, exacto, como un poder constituyente, lo cual es gravísimo. Porque si lo que queremos como mexicanos es una nueva constitución, entonces hay que hacer una convocatoria, como se hizo en la Ciudad de México, hay que hacer una convocatoria para seleccionar a un consejo constituyente que redacte una constitución que luego se vote. Por tómbola. Que los derechos sean por tómbola. Estaría bueno, ¿no? Estaría buenísimo que, así por tómbola, ¿qué artículos te aplican y qué artículos no? Sí. Entonces, sí, usted no tiene derecho a la vivienda. Sí. Usted no se puede juntar con más de tres personas. Sí. Sí, yo creo que a eso nos van a llevar. Pero, ¿tú crees que Claudia está siendo... No, Claudia tiene... Claudia hoy tiene cero. Califica... La verdad, eso es lo que yo le voy a poner. Pero, ¿no crees que está siendo víctima también de esto? Que no sabe ni qué decir ni qué hacer y que en realidad tiene más miedo de poder asumir el poder frente a esta bola de rufianes de dinosaurios políticos porque son unos dinosaurios políticos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, que han estado en PRI, en PRD, algunos... Sí, sí, son unos pterodáctilos absolutos. Y que se las saben todas, todas y que están más casados con el proyecto de nación no de la 4T, sino de el señor este que estuvo antes. O sea, de su visión de... Están más casados con... Con sus corajes, con sus... Con la visión de Amlo que con... ¿No? Yo creo... Es gente de él. Yo creo que hay varias cosas ahí que serían interesantes. Primero, el ex prefidente cuyo nombre no recuerdo deja un vacío enorme de poder. ¿No? O sea, no solo de poder, sino de la cantidad de espacio que ocupaba en la discusión pública. En la agenda. ¿No? En la agenda pública, en la agenda diaria. Durante 25 años. Que eso no es algo que empezó con su presidencia. Sí, no. Porque empezó muchos años antes. Entonces, ese enorme vacío de poder, por supuesto que lo quieren ocupar todos. O sea, hay un poco como un montón de codazos para ver quién va a ocupar ese espacio de poder. Entonces, hay una sed de protagonismo por parte de Ana Augusto y de Ricardo Monreal que siempre ha sido un figuroso. Sí, sí. Siempre ha sido un figuroso. Por un lado. Luego, hay una presidencia con muchísima legitimidad democrática que está dilapidando sus primeros 100 días, que todos sabemos que los primeros 100 días del presidente son la luna de miel. Que a Claudia no le han dado chance. No. De tener su luna de miel. Ojalá ella lo asuma. Ojalá ella ya diga ya. No, ya muy tarde. Ya perdió tres semanas. Pues sí, pero. En pura... En puro chisme de lavadero. En puro... Y sí es muy peligroso. Y sí es muy grave que estas personas se estén dando a sí mismas el lugar del constituyente. Porque no... O sea, no importa la legítima. O sea, va a empezar 61% no es igual a 100%. Va a empezar. De entrada. ¿No? Mucho menos 52%. Porque en el legislativo solo ganaron el 52% de los votos. En la presidencia ganaron el 61%. Pero en el legislativo ganaron el 52%. Entonces 52% no es igual a 100%. Entonces estas personas... La sobre representación, pues no tienen... No hay ningún mandato del pueblo mexicano para cambiar la constitución. No, pero en el discurso ellos lo están manejando todos los días. Lo están diciendo. El pueblo de México nos dio el mandato de poder hacer lo que queramos. Con la constitución. Y con México. Y eso no es cierto. Porque no... Porque la elección del 2 de junio no fue una elección para un congreso constituyente. Punto. Entonces esta cosa de ya podemos hacer con la constitución lo que se nos dé la gana y la podemos manosear como masa madre para los bolillos no es cierto. No es cierto. Y está muy tremendo y es muy feo y de muy feos modos que estén haciéndole eso a la presidenta. Sí. Y al país. Sobre todo. Sí, es más feo que eso lo hagan en el país, la verdad. Pues sí. Porque ahí, mira, entre gitanos pues se leen las manos. Pero al país es al que le duele. Y lo... Entre gitanos se leen las manos. Es muy de ya vete a hacer la prueba del antígeno. Pero hasta dijo, ¿eh? ¿Cómo hace...? ¿Qué? ¿Qué hace rato también te dije? No tengo que ir a... Ay, no. Ya me tengo que ir a hacer la prueba. Ojalá se la vayan a hacer la prueba a todos estos, pero con un martillo, ¿no? Bueno. Entonces, este... Un horror. O sea, la verdad es que ahorita estamos en una situación... Pues en una situación en la que a la presidenta no le están dando chance de disfrutar... Pues ni siquiera de plantear su proyecto. Porque ha sido nada más una crisis constante. Parece que el proyecto de esta presidencia es el Poder Judicial. ¿No? Es tomar el Poder Judicial. Ese es como el gran proyecto de esta... Y cuando acaben en marzo, ¿se acabó la presidencia? ¿O qué? ¿No? Que una de las cosas que decían, este... Una de las analistas de... Justamente era como... Es que si dejamos que haya, este... Controversias constitucionales, entonces la transición al nuevo sistema jurídico se va hasta el 35. Pues que se vaya hasta el 35. Pues sí. O sea, que prisa... O sea, vaya. Entiendo que... Prisa tiene la gente que lleva 15 años en la cárcel sin sentencia. ¿Me explico? Pues quiten la prisión oficiosa, la de la prisión preventiva oficiosa que tiene gente que nada más está ahí. Claro, saquen de la cárcel a todas las personas que llevan más de dos años sin juicio. Claro. Así que la presidente firma. Exacto. Que saquen de la cárcel a toda la gente. Digo... Es una idea que me asusta un poco, pero también es como... A ver, o sea, lo que queremos es justicia porque toda la gente que sigue sin sentencia y sigue en la cárcel y tiene que esperar a que votemos por los jueces, los que no estamos en la cárcel, votemos por los jueces y los jueces tomen posesión y luego ya retomen su juicio. Tampoco eso es... ¿Cuántos inocentes están hoy en la cárcel esperando que les den una sentencia y que ahora se van a tener que esperar porque el proyecto de la presidenta es vengarse de la Suprema Corte de Justicia? O sea, es dilapidar... Me parece que la presidenta comete un grave error y Ricardo Monreal y el señor Adán Augusto están cometiendo un grave error. Están dilapidando la legitimidad democrática que ganaron en las urnas el 2 de junio. Sí. Nada más por... Por puro irrígado. Ándale, ajá. ¿Sabes? O sea, están legislando al nivel de una canción de María Daniela y su sonido láser. ¿No? Sí. Y los que tenemos... ¿Qué es miedo? Miedo de... Ajá. Pobre, estúpida, todo me quiere copiar. ¿Así? Eso es lo que está cantando yo creo que Calderón, ¿no? Pobre, estúpida, todo me quiere copiar. No, Calderón ha de estar cantando uno bien triste. Oye, ¿tú crees que esté con miedo, Calderón, de que ya le dieron sentencia al otro señor? No, ¿verdad? Este... Yo creo que ahorita todos los expresidentes de México están con mucho miedo porque el Mayo Zambada está en Nueva York. Ya habla, Mayito, ya habla. Que Mayito hable. Y los dos Mayitos porque tampoco al otro lo deja hablar su... No, al otro Mayito se acaba de ganar cuatro millones de pesos en la casa de los famosos. Pero tampoco lo dejan hablar, va a hablar y luego, luego su esposa empieza a decir ¡No, mi canción! ¡Qué gallinazo! ¡No, no! ¡Mi canción! Oye, dejen bailar y hablar al Mayito. Ay, un saludo a todos. Un saludo a todos los Mayitos. Pero, bueno, yo creo que todos los expresidentes de México ahorita están. Yo creo que también es una de las razones de que el anterior presidente ande calladito, ¿eh? Calladito de que... Mira, yo no digo nada. Que bueno, también está bien. No sé. Es que ya no sé. O sea, si lo hace para darle a Claudia su lugar, qué bueno. Pero si lo hace para que a mí ni me vean. No. El tema de los chapos y de mayo. Híjole. Bueno, oye, noticias aún peores que las que acabamos de discutir. Hubo dos coches bombas en... En Guanajuato. En Guanajuato. Donde gobierna el PAN, dice la presidenta, y que por lo tanto a ella no le toca. Ajá. O sea, como que donde gobierna el PAN, ya no son mexicanos. Ahí se atienden. Según la presidenta, exacto. Ahí ya son... Este... Autónomos. Ahí sigues. Otro país. Otras leyes. Otro todo. Otro todo. Ahí las reformas con decisiones no entran. Nada, nada. ¿Y México qué? Sí. Ahí puro PAN. Ahí las momias gobiernan. Oye, ¿qué...? Es que ese es... Híjole. Es a lo que me refiero. O sea, realmente... Cero de calificación a la presidenta. ¡Alto! Un aplauso y un abrazo y un beso a mi Zeyniqui López porque nos acaba de mandar 50 pesotes. Por favor, que dure mucho tiempo este programa para generar criterio y datos de todo tipo. Gracias, gracias. ¿De qué quieres que hablemos? Tú dinos. Acuérdate que puedes pedir tema. Cambia el tema, sí. Si ponen dinero, pueden pedir tema siempre. Sí, sí. Pero no lo ha puesto. Sí, pero qué destempa y qué así de... Pues sin qué hacer para los de Guanajuato. ¡Alto! Quío Cuervo pregunta. Llegando. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos una hora de programa. ¿Ya una hora? No, pues vámonos. Vámonos. Un rato. ¿Qué? Bueno. Violencia. Vamos a echarnos lo de la violencia. Venga. Oye, este... ¿Qué está pasando con la violencia en este país? Está fuera de control. Ya hablamos en Chiapas del caso del sacerdote Marcelo. Ya hablamos de Culiacán y lo que está pasando en Sinaloa. Ya hablamos de lo que está pasando en Guanajuato. Que ya Cochebomba ya es otro nivel. Sí. No, pues eso ya es pasamos de nivel. Esto ya es Colombia en los 90. Sí. O, este... Hay un atentado de algún... Del... Islam o así, ¿no? Del... ¿Cómo se llaman? Los del... Al Qaeda, ¿no? Pero ya ni eso. No, ni. No, Al Qaeda lleva años sin nada. Sí, es cierto. Ahorita las bombas están al revés. Sí, son para ellos. Ahorita es al revés. A los que están bombardeando es a los musulmanes. Ah, sí. El mundo está en guerra. Más bien, el mundo está en violencia, ¿no? Todo el mundo está en violencia. Bueno, podemos hablar un ratito de esta... Bueno, hay una crisis de violencia. Hay varios factores que se están jugando ahí. Bueno, en Sinaloa, obviamente, es la disputa porque el vacío de poder del Mayo Zambada y de los chapitos. En Chiapas dejaron crecer el asunto, lo patearon y les está... Regresando. Está regresando el boomerang. Para ellos, conle el agravante de que Sinaloa es un estado rico y Chiapas es un estado pobre. Sí. ¿No? Entonces... Pero rico en recursos. Sí, y en su maravillosa gente y en sus sabores y en sus paisajes. Pero... Visita Chiapas, vive Chiapas. Sí, exacto. Visita Chiapas. Late por ti. Pero bueno, o sea, es un estado pobre. Sí. A comparación del otro, que es un estado muy rico. Ajá. ¿No? Entonces, eso tiene un agravante, sobre todo en el tema de gente desplazada. Uy, sí. Que es... O sea, vaya... Pues... La gente... Pues es una crisis. La gente que está siendo desplazada es... Pues es lo más triste y feo que te hagan que te vayas de tu lugar de origen porque ya no puedes vivir ahí. Exacto. Por la violencia. Por la violencia. Efectivamente. Entonces, este... Pues muy fuerte lo que está pasando en Chiapas. O sea. Y... Y a... Como que la actitud de la presidenta, obviamente, es como de vamos a atender el problema, estamos atendiendo el problema... Las causas. Vamos a atender las causas. Y hay una estrategia que ellos tienen clara, una estrategia de largo plazo. Lo que sigue sin haber es una estrategia de corto plazo. Es cómo le hacemos para que la gente deje de sufrir esto ya hoy. O bueno, no ya hoy. Pero cómo le hacemos para que haya un cambio significativo en los próximos tres años. Y hay mucho este pretexto que además a los chairos y a los cuatro testes les encanta de... En seis años no se pueden arreglar los problemas que tienen en veinticinco años. Algo se tiene que hacer. O sea, no podemos seguir otro sexenio entero diciendo... Es que en seis años no podemos... Tenemos que poder cambiar algo en seis años. Por eso salimos a votar. Por eso cambiamos de presidente. Por eso cambiamos de secretarios. Por eso cambiamos de legislativo. Algo se tiene que poder hacer para hacer una diferencia pronto. Si no rápido, pronto. Expedita. Expedita. Exacto, como Marcela Lecuona, que ya no toma. Ya no toma, ya no expedita. Expedita. Ya expedita. Efectivamente. Sí, cierto. Y pues eso con la violencia. Sí. Y podemos... Viste que en Tabasco, hablando de violencia, hubo discriminación a una chica que practica el Islam. Pues hay muchísimos. Pero la discriminaron. Una europea, en un supermercado, le empezó a traer la yihad. Ándale. Y le dijo, quítate esa cosa. ¿Sí es yihad? No, la burka. No, burka es completa. No, la... ¿Cómo se llama? La que nada más es... Ay, creo que sí es yihad. A ver, vamos a... No, la yihad es la guerra, ¿no? Es la... ¿Cómo se llama? Bueno, traía esto cubierto y le dijo, quítate eso que no sé qué y... Este... Hijab se llama. Hijab. Hijab. Y qué cosas, ¿no? Que se están viendo. Pues bueno, fíjate que el Islam es la religión que más está creciendo en México. ¿Cómo crees? Está... Bueno, en el mundo. Pero en México concretamente ha avanzado mucho. Este... Pues qué tristeza, ¿no? Que las religiones crezcan. En general. En vez de reducir. Sí, la verdad. Y sobre todo, digo, mucho respeto para todos los que practican cualquier religión. Pero pues una religión que pues no está muy a favor de las libertades de las personas. Sobre todo de la comunidad LGBT y de que... Tiene sus versiones. Tiene sus versiones. Pero de todas las versiones... Porque hay que pensar, por ejemplo, en Indonesia. No, porque solemos pensar en el Islam como Medio Oriente. Ajá. Pero también hay 100 millones de musulmanes en India. Ajá. Y el país con más musulmanes en el mundo es Indonesia. Ajá. Y también es el país que ha votado por más mujeres para puestos de elección popular en el mundo. Entonces, como en todos lados... Pues yo no sé. O sea, como dirían... Yo nada más digo. Además de ir a hacerte la prueba de la próstata, pues en todos lados se cuecen habas. Sí, pero al menos... En todos los karaokeos se canta haba. Ni los judíos, ni los cristianos, ni los adekrishnas, ni los... Y apedrían a las personas por sus preferencias. Bueno, los sionistas ahorita... Ah, bueno, sí, sí. No me sé. Los sionistas ahorita están... O sea, ¿qué sabe la religión? Eso es lo que yo quiero. Yo distingo mucho. Que no haya religión. Yo siempre distingo mucho. Entre sionistas y judíos. Ah, sí. Y es una distinción importante. Sí, sí. Hay que hacerla. Hay que hacerla porque... Y también entre, como dices, musulmanes y radicales. Exacto. ¿No? Exacto. Eso. No, entonces yo... Practiquen la religión del amor. Y ya con eso... Practiquen la religión del amor. Y ya con eso... ¿Para qué...? Ay, pinche... Por eso Marx sí tenía razón ahí. Fíjate. El opio del pueblo. Claro, la religión es el opio del pueblo. Además tiene razón en muchísimas cosas. Luego Lenin, no tanto. Sí, no. Yo no soy Leninista. Y este... No, ¿cómo se llama? Este... Rosa Luxemburgo también. No, Rosa sí, Rosa sí. O sea, un beso hasta el más allá. Pero, ¿cómo se llama el que persiguió a... Justo a Trotsky, ¿cómo se llama? Stalin. Stalin, ¿no? Ah, bueno. Stalin loca, desquiciada. Exacto. Porque siempre hay locas, desquiciadas en todos los movimientos y en todas las religiones. Y sobre todo cuando son religiones políticas. Que chinga su madre el Estado, el sistema y todo lo que tenga leyes. Efectivamente, que viva el anarquismo. ¡Eso! ¡Eso! Y con esa reflexión, nos despedimos de esta edición de Políticamente Promiscuo. Sí, nos vemos. ¡Muy bien, chino! ¡Vámonos, vámonos! Todo lo que tiene que decir el chino. Este... ¿Ustedes tienen shows? Sí, primero de noviembre. Huoco Taberna. Mi show completo, Monchoso. Me acompaña la Kikis y dos grandes comediantes, este... ¿Cómo se llama? Talentos emergentes muy buenos. Este, Daniela Ramírez y la Mosha. Y además va a haber pancito de muerto. Así que cáiganle, por favor, por favor, por favor. No hagan que ese día yo sea un morido más. Y nos vemos el 9 de noviembre en Oaxaca. Nos vemos el 9 de noviembre en Oaxaca. Va a estar buenísimo. Estoy muy emocionado, la verdad. Este... De lo que va a suceder ahí en Oaxaca. ¡Quita preciosa! ¡Qué chido, tío! Nos vemos ahí para contar unos chistes y tomar unos mezcales después. Y pues ya. ¿Y una te la ayuda? ¡Uf! ¡Uf! Yo me voy a ir desde un día antes. Yo pienso llegar el día 8 para tragar, visitar Santo Domingo. ¡Eso! Ir al pasillo del humo. Ir al pasillo de abrir el grinder. Sí, sí. Ah, el... Ya. Yo pensando en el... No, el otro grinder. El otro grinder. Este... Pero nos vemos el 9. Para echar el cotorreo. Deli. En Wow Comedy, ¿no? En Wow Comedy. Justo. Eso. ¿Dónde ya estuviste tú? Sí, sí. Está en contra esquina del mercado municipal para que vayan. Una deli. Sí, sí, sí. Bueno, la vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar muy bien. Vayan, vayan a ver a Emi. Venga. Este, vayan a ver a Guy también. Sí, sí. Y al Chine también. Y, ¿sabes qué? Siguiente temporada, ¿eh? No se vayan a despegar de aquí. Nada más les voy contando que se va a poner bien suave. Uh, y vayan a Radio Chilango también. Tanto cosas de políticamente promiscuo como de la maldición gitana. Eh, disculpen que estuve un poquito distraído al final, pero hubo un pedillo. Un pedillo, pequeños pedillos en el radio, pero pues ya. Con este, ¿hoy estaba al aire Los Duques? Eh, sí, en un ratito están Los Duques. Está, hubo un pedillo con mi queridísima Natalia Sendro y su mercado sonoro, pero ya. Todo bien. Ya todo bien. Ay, tío. Venga. Ah, aquí, antes de que nos vayamos. Chicos, traten de fijar horario de transmisión. No lo sé. No lo sé. No podemos, no podemos. O sea, solo sabemos que son los jueves. Mira, existimos. Ya con eso. Existimos porque resistimos, hermanos. Porque, híjole. Mira, yo he navegado Shark Tank, La Casa de los Famosos, Masterchef, otra vez Shark Tank. El chat de tus vecinos. El chat de mis vecinos. ¿Qué más he estado? 80 mil proyectos que yo salgo corriendo y pues cuando se puede llegar, se llega y... Pero el chiste es que estemos aquí semana con semana o al menos dos o tres veces al mes. Pero estar. Pero se va, quizás veremos qué hacemos para la siguiente temporada. Hoy no es el final, todavía nos faltan varios episodios porque ya aquí se pusieron, ¿cómo que final de temporada? No, 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 todavía nos falta, todavía nos falta. Nada más les vamos avisando que ya casi acabamos. Además, ustedes en diciembre ni nos van a pelar. Sí. Oigan, si sus empresas quieren shows de stand-up, contraten a Emiliano y a Guitrejo. Llámenos, escríbanos, póngannos ahí. Oigan, este... El show privado, el show privado. Le hacemos... Y le escribimos sus chistes personales para la empresa y todo. Sí, para su empresa. Sí, bonitos shows que... Para que se diviertan, para que... Este, si van a picar costillas en la noche, pues la piquen ya contentos. La risa es un gran estimulante, ¿verdad? Claro. Es el mejor estimulante. Sí, sí, sí. Y ya con eso, llegamos al final de otra edición de Políticamente Promiscuo, una traducción de Casero, Poeta Espada, Chávez Banda, con la participación siempre especial del Guitrejo. Se los quiere, gracias. Y la producción en línea de... De yo. Chino. Gracias por vernos, escucharnos y sentirnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!